A partir de hoy tu mirada es mi reflejo El reflejo de mis sueños Cuando sueño como un beso se transforma en un Te quiero, un te quiero de tu voz A partir de hoy has cambiado lo que siento Siento que cada momento se desaparece el tiempo Cuando estoy contigo amor Solo estamos tú y yo No hace falta más que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo de mí A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti todo mi amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy Cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti todo mi amor Todo de mí El destino y tu plan casi perfeccionó ¿Sabes? ¿Qué? Te amo tanto que Siempre sueño con los besos que aún no me has dado No, mi amor No te amo con toda mi vida No, mi amor 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 No, mi amor